Que lo vea el mundo entero, como los grandes latifundistas, racistas y usurpadores, amparados por el Estado chileno, corrupto y cómplice, reparte muerte y despoja a los pueblos mapuches de sus tierras ancestrales. Lo mismo son las balas que la indiferencia ante el dolor, lo mismo la cárcel que la militarización. Pacos, jueces y los mismos políticos de siempre son cómplices de la injusticia de este saqueo de siglos. En Gualmapo, donde la resistencia es la única forma de dignidad posible, acallan y matan al que defiende su pueblo, la tierra, la vida. Exigimos justicia por la muerte de Macarena Valdés y todas nuestras hermanas, mujeres luchadoras mapuches, víctimas del patriarcado colonial fascista empresarial y por todos los caídos en la lucha contra la devastación caliparista. Libertad a todos los luchadores, al machi celestino Córdoba y a todos los presos políticos criminalizados por el Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!